Por ejemplo, el lente que ahora estoy utilizando. No sé si ya se dieron cuenta, pero me hace ver más cachetona. ¡Hola, bolis! Hoy estoy súper, súper emocionada por el video de esta ocasión porque es uno, bolis, demasiado especial y que de verdad muchísimos de ustedes me han estado pidiendo a lo largo de la historia del canal Akari Beauty. ¡Ay, no, bolis! Ya tenemos tres canales en estos momentos. Y bueno, ¿de qué va a ser todo esto de lo que les estoy hablando? Bueno, pues de recomendaciones, tips, trucos, por si tú ya tienes un canal de YouTube, por si quieres abrir uno o no necesariamente para esto de YouTube, sino para futuros proyectos que tengas en la escuela. Porque, por ejemplo, en la preparatoria y en la Universidad de Buenos Aires hay ocasiones en las que te encaran como que, oh, tienes que grabar un proyecto, luego editarlo y todos nos quedamos como que, ¿qué? No sé nada de eso y es una cosa, guanís, que te complica la vida. Pero con estos trucos que te voy a dar hoy, vas a ser el máster del momento cuando te lleguen a pedir eso. Pero, por supuesto, antes, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a que te suscribas a mi canal, por favor, en el botón que está en la parte de abajo. Pero bueno, guanís, ahora sí, vamos a empezar. Quiero aprovechar este momento tan especial, guanís, para decirles que acaba de llegar esto tan hermoso. Ustedes ya saben qué es. Sí, es la placa del millón. Al final del video lo abrimos juntos. De verdad, me hace muy feliz esto. Es tan hermoso y pesado. Muy bien, vamos con el punto número uno. Lo siento, si a veces me emociono con la edición. Pero bueno, ya, ahora sí. El punto número uno se trata del equipo de grabación. Es decir, con lo que vas a grabar tus videos. Este puede ser una cámara o también un celular. Pero si tú te estás preguntando a Kari, pero ¿cuál es la que tú utilizas? Se trata de una Canon T5i. Esta es la que he utilizado por cuatro o cinco años aproximadamente. De hecho, es la que estoy utilizando en estos momentos. Solamente que si ustedes están viendo esta cámara es porque esta es de mi hermana. Pero son básicamente la misma. Son hermanitas gemelas. Alguien está haciendo ruido yo fuera. Y no es el del camote. Chismecito time. Y por cierto, un dato curioso es que cuando yo empecé a hacer videos, yo no inicié con una cámara. Fue con un celular. De hecho, recuerdo perfectamente que era un Samsung Note. Y ni siquiera era mío, era el novio de mi hermana. Ups, se lo pedí a prestado para grabar los videos. Y no me arrepiento de haber empezado así. Yo sigo amando ese primer video mío en donde me pinté las uñas de mi mía. Pero sea con lo que sea que tú grabes, igual ahorita te voy a dar unos tips para mejorar la calidad de esa grabación que hagas. Con el editor. Que ese es el siguiente punto. Bueno, se trata de nada más y nada menos que de Filmora. Este contiene plantillas, packs y no exactamente de tu crush. Obviamente de plantillas, bueno, no me malentiendas. De esas plantillas con movimiento que van a hacer que tu video cobre demasiada vida. De verdad que este editor se lo recomiendo muchísimo. Pero para que quede un poquito más claro esto y no tengan dudas como de, ah, Karen, ¿cómo se utiliza? Ahora mismo nos vamos a ir a mi pantalla. Pero antes no se me puede pasar decirles que este editor está disponible para Mac y también para Windows. Así que todos podemos utilizarlo. No hay pretexto, ¿ok? Igual les voy a dejar el link directo en la cajita de descripción. Ok, aquí les doy un pequeño tutorial súper fácil para aprender a editar. Primero vamos a entrar a Filmora. Ahora, en esta flechita, importa los videos que quieras unir. Una vez los tengas, da click, arrastralo hacia la barra de edición y suéltalo. En caso de que te grabes solita, es súper normal que cuando empieces a grabar te veas caminando o pollando, como diría yo. Así que corta esa parte con las tijeras y elimínala. El siguiente paso se trata de los cumbiones. Bueno, la música. Filmora te ofrece muchas libres de derechos de autor. De hecho, toda la música que yo utilizo en mis videos es de aquí. Además, esta está acomodada por categorías. Así que si a ti se te antoja un instrumental... ¿Quieres con voz? ¿Qué quieres, la de Akari Beauty? Dale doble clic al audio y bájale el volumen. Uh, otra cosa que también viene en esta opción son los efectos de sonido. Porque imagínate un video sin nada. Ah, pero agrega estos dos efectos. Ay, hasta a mí me dio miedito. Mejor pasemos al siguiente paso. Este igual tiene demasiadas opciones para agregar aperturas. Esta es la de los títulos. Igual solo le cambias la letra. El paso siguiente, y que estoy segura que a muchos les va a encantar, porque se trata de las transiciones. Aquel detalle que puede hacer que tu video vuele, gire, se convierta en corazón. Aquí hay de todo. Ahora, si tú necesitas cambiarle el color a tus videos o agregarle más luz, aquí hay varios que te pueden ayudar. La opción de capas es otra que yo utilizo para darle efectos con movimiento. Por último, los stickers. Ahora solo queda exportar tu video, ponle nombre y deja que cargue. ¿A poco no está súper fácil? Ya todos somos unos expertos. El siguiente paso se trata de la iluminación. Dado que de eso va a depender que tu video se vea o no se vea bien. Literal, porque si está muy oscuro, pues no se va a ver. Para esto, si tú aún no tienes unas lámparas, te recomiendo que utilices la luz natural. Sí. Si tú tienes una ventana, nada más la abres, tratas de poner una sabanita que sea como transparente o lo más delgada posible, para que así tampoco la luz vaya a entrar directamente a ti. Porque, por ejemplo, aquí les estará apareciendo en pantalla un video que yo tomé no precisamente frente a una ventana, sino frente a una puerta, porque mi casa con mis pareció una cárcel. No sé qué estaba pensando mi mamá cuando la hizo, pero de verdad casi no tengo ventanas, entonces tuve que hacer eso de ponerme frente a la puerta. Entonces, a la hora que yo estoy grabando este video, pues era una hora en la que el sol estaba a más no poder, estaba demasiado intenso, entonces por esa razón se veía demasiado brillante mi cara, entonces eso también es otra recomendación, que no grabes entre las horas más fuertes en las que esté el sol en tu ciudad, por ejemplo, en mi ciudad, entre las 12 y las 4, es cuando más intenso está. Así que esas no son horas para grabar para mí. Y otra recomendación, si tampoco tienes ventanas y tampoco hay luces, es crear tus propias lámparas. Aquí la importancia de las luces, entre más voy apagando, va bajando la calidad. ¿Ven que se está pixeleando? Ah, pero si las prendo. Ahora, otra cosa que va a ser un gran complemento para cuando edites tus videos, son los fondos que tú utilices. Esto ya depende como que del estilo y lo que quieras transmitir, transmitir en tus videos. Por ejemplo, a mí me gusta muchísimo el K-Pop, saben que uno de mis grupos favoritos es Blackpink, entonces pues mi fondo es de Blackpink. Pero si a ti te gusta el anime, ustedes saben que yo ya hice un fondo de anime que igual les puede ayudar muchísimo y que está súper fácil de hacer. Pero si tú quieres optar por un fondo más colorido, puedes ayudarte de cajoncitos, de muebles o accesorios para tener un fondo perfecto. Y si tú quieres que esos fondos se vean difuminados, opta por un lente que tenga un zoom más amplio. Estos hacen que la calidad mejore y hay una gran variedad de ellos. De hecho, esto de los objetivos o lentes son un mundo. Incluso hay algunos que te pueden dar la ilusión de una cara más finita. Por ejemplo, el lente que ahora estoy utilizando, no sé si ya se dieron cuenta, pero me hace ver más cachetona. Ah, pero una desventaja que aquí puedo encontrar en este tipo de lentes es que aquí a fuerzas ocupas un micrófono porque si se dan cuenta, ahorita mi voz está escuchando un poquito más baja de lo normal y eso es a causa de que el lente que estoy usando en estos momentos tiene que estar alejado para que se pueda difuminar por atrás. Está del fondo a esto, yo diría unos dos metros o dos metros y medio de alejado. Muy bien, bueno, y si en estos momentos creo que pueden... Ay, creo que moví el tripié con mi pie, ¿verdad? La cosa es que acabo de cambiar el lente para que ustedes alcancen a notar la gran diferencia de tomas. O sea, dense cuenta que ¿a poco no? Como que se ve más delgado en mi cara. Bueno, es por el lente clásico. Es como normalmente me vieran ustedes. Por ejemplo, yo ahorita tuve el gran problema de que mi micrófono con el que yo suelo grabar los videos así hablando para los hauls y todo esto se me rompió. Ay, no, bueno. Y se me rompió en un viaje que tuve. Entonces, pues, solamente tengo el micrófono con el que grabo los audios para los DIY. Aquellas cosas donde no salgo yo, sino mis manos. Esos videos, pues yo no los grabo, les quito el audio y le agrega uno en donde esté narrando las cosas. Entonces, aquí utilizo un micrófono sencillo. Incluso este lo compré en una tienda asiática y venía con su base para que así tú lo puedas fijar a un mueble y este quede de manera así. Y ya. Tú grabes tu audio normal. También venden unos que son de mano y de hecho esos también los recomiendan muchísimo para este tipo de videos de haul o donde tú estés hablando porque son prácticos. Aunque la desventaja que tienen es que no duran tanto tiempo. Uy, un dato muy importante que me acaba de suceder hace tres semanas, Juanis. No puedo creer que me haya pasado eso. De verdad que casi lloraba, casi lloraba. Y bueno, se trata de que las cámaras contienen una memoria. Es importante que tomes tu memoria, la pongas o bueno, la metas en tu laptop o en tu computadora. Si no tiene entrada de esta tarjetita, compra un adaptador, la metes, la pasas a tu computadora y la formateas. Es súper importante que hagas esto porque si tú no lo haces y luego la llegas, bueno, pues llegas a grabar algo, terminaste, luego vas a tu computadora a pasar los archivos, tal vez con ese adaptador, lo metes y te... Lo más posible es que te diga, ¿quiere formatear esta tarjeta? Y tú te quedas, ¿qué? Si yo no quiero. Pero bueno, y también me pasó esto y no daba otra opción, era formatear o formatear, mija. Y yo como no quiero formatear, pero tienes que hacerlo. Y es que realmente yo no sabía que tenía uno que formatearla. Cuando yo compré la cámara esa, pues mi hermana la utilizó primero ayudándome. Entonces yo creo que en su momento ya la formateó y pues yo nunca supe, ¿no? Pero cuando compré esta hace un mes, grabo y me pasa esto, pues ni modo, la tuve que formatear y perdí un video. Un video, bueno, ¿y qué me ha tardado tanto tiempo? Pero bueno, ya, ya no importa. Pero si tú dices a Kari, pues es que yo no soy, yo no tengo cámara. Tú dame una recomendación para mi celular. Para ti, Buenis, te recomiendo que compres primero un tripié, uno bastante sencillo que tú puedes encontrar perfectamente en los sobre ruedas. Y bueno, la recomendación si ustedes están utilizando celular es que compren un selfie stick. No tiene que ser uno de la mejor calidad. Ustedes, el que más barato vean ahí, ese, cómprenlo. Solo deben de verificar que tenga esta cosita para, bueno, todos tienen la cosita para colocar el celular, ¿cierto? Pero este, el que tú vas a buscar, debe de girar. Debe de quitarse de la parte de abajo de tu selfie stick. De esta manera, tú vas aquí a colocar tu celular. Y como tiene esta ruedita, pues ¿qué creen? En esta ruedita queda perfectamente en la base de cualquier tripié. Una última cosa y que también es súper importante, Buenis, es que tú ya tengas un tema en tu canal. Es decir, de qué vas a hablar, si vas a hacer solo DIY, si vas a hacer cosas de maquillaje, si vas a hacer retos. O sea, ustedes saben que hay una variedad increíble de cosas por hacer aquí en YouTube. Así que, por ejemplo, también pueden hacer lo mío, que es abrir otro canal. Porque, por ejemplo, hay muchísimas personas que luego me piden, A Karin, deberías de hacer vlogs. O, oye, A Karin, deberías de hacer chismecito. Thanks, contanos un poquito sobre ti. Entonces, por esa misma razón dije, bueno, pues va a haber personas que no quieren tal vez ver vlogs. Entonces dije, bueno, mejor voy a abrir un canal que de hecho se llama, ya lo creé, Buenis, se llama A Karin No Beauty. Te dejo en la cajita de descripción ese canal para que te des una vuelta. También por allá estaré subiendo varios retos súper, súper cool y divertidos. Realmente te lo recomiendo. De hecho, aprovechando que estamos en este video, Buenis, o sea, no sé si YouTube sabía que iba a grabar este video. ¿Qué pasó? Que me llegó la placa del millón, Buenis. Estudí a llorar desde hace ratito, me llegó y estaba como que... A ver, a ver, a ver. Ay, ya se está abriendo. Tiento que va a brillar esto, esto me va a brillar esto. Me está trolleando. Yo ya pensé que iba a estar aquí. No, Buenis, no. Y bueno, Buenis, yo me despido hasta aquí con este video, con esta hermosa placa que gané. Gracias a todos ustedes, a todos los que están viendo mis videos. De verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Espero que estos tips, estos trucos, estas recomendaciones les ayuden demasiado. Ya saben que tienen todo, todo mi apoyo por mi canal de reacciones. Después estaré dándoles algunas pistas de un video muy importante. Por si ustedes tienen un canal, si hacen covers, por allá, Buenis, dénse una vuelta porque se va a poner bueno. También no olviden seguirme por todas mis redes sociales, por allá también les estaré dando más información. Además, sorteo en mi Instagram, Buenis, dénse una vuelta. Pero bueno, ahora sí nos vemos en un próximo video. Bye. Uy, estás pesado. Ay, mi bebé. Te voy a dejar aquí.